Hacía tiempo que no te veía tan preocupada por alguien que no es de los nuestros Y en efecto banda, esto es la historia de nuestro agente favorito, de nuestro MC agente banda La tos hace que mis pulmones arden cada vez más Mi garganta se raspa y se desgarra con cada combustión Me obligo a ponerme de rodillas y coloco las manos en el frío suelo de cemento para sostenerme He conseguido vomitar Sigue dándome pastillas y bebidas raras Y todos ellos me marean mucho y me hacen sentir muy mal No me gusta nada Mi estómago se revuelve y me hace estremecer mientras un dolor agudo me hace vomitar de nuevo Mi cuerpo se siente caliente cada vez que vomito Desde hace un tiempo me las arreglo para beber agua de la manguera Así que ya no me siento demasiado mal Pero mi estómago no se siente bien después de unos minutos Sigo teniendo alucinaciones de cosas reales en las paredes Arañas, figuras extrañas, sombras Me dan miedo porque aquí no hay luz para hacerlas Solo quiero llorar, quiero gustarle a papá Quiero que mamá vuelva El mareo está volviendo No, no, no puedo sostenerme más Los sonidos de un fuerte golpe y de varias personas gritando me despiertan Ay no, valió madre esa llorivanda Las babas salen de mi boca y se acumulan en el suelo Qué asco Intento levantarme del suelo pero no tengo fuerzas para hacerlo El sonido de algo muy fuerte procedente del piso de arriba me sobresalta ¿Qué está pasando ahí arriba? La puerta del sótano se abre y mi corazón se hunde Oh no ¿Y si alguien está aquí para hacerme daño otra vez? Y... No puedo moverme Dios ¡Nos están asaltando! ¿Es ese... mi padre? Intento levantar la cabeza para poder ver Pero mi cuerpo sigue negándose a cooperar Se precipita hacia el otro lado de la habitación Y oigo un chasquido como de metal Le oigo tropezar como si estuviera trepando por algo Forzando toda la fuerza que me queda en el cuello Me giro y miro hacia el lugar de donde procede el sonido Mi padre está abriendo lo que parece Ser una cerradora cuelta que salida Que... que da salida al sótano Desliza algo y lo deja caer al suelo Exponiendo la habitación y la luz de la luna Que brilla en el exterior ¡Espera! Es... Ahora no puedo ni hablar Estoy demasiado débil Ni siquiera me devuelve la mirada Antes de salir del sótano y desaparecer ¡Ah! Me ha dejado Me dejó aquí Quien quiera que esté en la casa podría bajar aquí y hacerme daño Y me ha dejado ¿Cómo ha podido? Las lágrimas empiezan a caer incontrolablemente por mis mejillas Lo que queda de mi corazón se ha desgarrado Y ya no puedo controlar mi respiración ni mis lágrimas Por lo tanto Hay más crueldad e insensibilidad de lo que esperaba Abandonaría a su hijo Al que ha pasado años torturando Sin siquiera mirar atrás Te... Te odio Te odio papá En una fracción de segundo Algo se rompe en mi mente Varias partes de pasos bajan a las escaleras y recorren la habitación ¿Qué es esto? Una de las parejas se detiene justo delante de mí Antes de que una linterna me ilumine la cara Dios mío ¡Hay un niño aquí abajo! También parece herido ¿Qué? Radio Hazle saber que lo hemos encontrado Oigo un sonido de estática que proviene de una de las personas que están a mi alrededor Oh... Hace... Tenemos un niño aquí ¡Abajo! ¿Me has oído bien? Hombre Blanco Parece ser bastante joven Y herido Entendido Voy a subir ahora La linterna me permite ver a varias personas Todas ellas vestidas de negro y con armas de fuego que dan miedo Caminando por la habitación Una de ellas es una chica de cabello castaño La que estaba hablando por... Creo un walkie talkie Vuelve a subir las escaleras Un minuto que parece una eternidad después Otra chica con el mismo atuendo Que el resto baja por las escaleras Pero tiene el cabello rubio Se acerca a mí y se arrodilla para mirarme a los ojos Dios mío Pobre chico Por... Por favor ¿Ah? Por favor Déjame en paz No tengo suficiente fuerza para decir esas palabras Me sorprende que haya sido capaz de decir por favor La cara de la chica se pone rígida La cara de la chica se pone rígida Pero sus ojos ya no me asustan No No voy a hacerte daño Y mira a los demás como si estuviera a punto de tomar una decisión impulsiva Maldita sea Muy bien Voy a llevarlo El resto de ustedes continúen su barrido Los demás en la sala asienten y comienzan a moverse La chica que está frente a mí Coloca suavemente sus manos y brazos debajo de mí Y me levanta Aconándome en sus brazos ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Déjame morir aquí! Me lleva a las escaleras y al pasillo que lleva al sótano Las luces son demasiado brillantes para mis ojos Me veo obligado a encerrar los ojos y cerrarlos Entre cerrar los ojos y cerrarlos Todo lo veo Todo lo que veo es blanco Me pregunto si mis ojos están permanentemente rotos Por la constante oscuridad Esto es tan incómodo Me arde el estómago Apenas puedo respirar No puedo moverme Y ni siquiera puedo ver a dónde me llevan Me encuentro sacudiendo ligeramente la cabeza Intentando que las luces no me forzaran la vista ¡Cálmate! ¡Cálmate! No pasa nada Te lo prometo No puedo ver a dónde me llevan Y ni siquiera tengo idea de la dirección en la que vamos Pero de repente Las luces dejan de picarme los ojos Y me recibe un cielo nocturno estrellado ¿Qué hay aquí afuera? Miro alrededor del gran terreno de grava En el que vivía mi padre Hay varios coches alineados junto a un lago A un largo muro de bloques de hormigón Parece que la chica me lleva hasta el último coche de la fila Cuando llegamos al coche Consigue abrir una de las puertas y me coloca en el asiento Después me ayuda a levantarme y me mira a los ojos ¿Cómo te sientes? Intento abrir la boca Pero en lugar de eso siento el pecho pesado Y empiezo a caer hacia adelante Por suerte Me agarra antes de que pueda hacerlo Y reclina el asiento Para que pueda relajarme cómodamente Todavía no puedes hablar, ¿eh? Túmbate y descansa un rato Su voz, su imagen Se vuelve en borrosas inmediatamente Después de escuchar esas palabras Estoy... Estoy quedando dormido Pobre chico Parece que ha pasado por un infierno Está literalmente cubierto de cortes y moretones También había mucho vómito en el suelo donde lo encontramos Lo drogaron Para probar los efectos Malditos bastardos Es solo un niño Maldita sea, Ashley Hacía tiempo que no te veía tan preocupada por alguien que no es de los nuestros Y en efecto, banda Esto es la historia de nuestro agente favorito De nuestro MC agente, banda No puedo evitarlo, Julia Cuando dijiste que había un niño aquí abajo Vivo Supongo que mis instintos maternales hicieron cargo Verlo ahí en el suelo a centímetros de la muerte Realmente envió algunos mensajes y señales fuertes a través de mi mente Ya veo Ya eres blanda con él, ¿eh? Ni idea de lo que estás hablando Jeje, es algo lindo, ¿sabes? Ah, Julia No sé qué vamos a hacer con él No figuraba en ninguna parte del informe Y ni siquiera creo que haya un procedimiento adecuado para esto con respecto al niño Debe ser su hijo Deberíamos comprobar si hay algún niño que figurese a su nombre Hmm Está realmente solo en este mundo Ahora No No lo está ¿Ah? Ash, ¿a dónde vas? Voy a hacer unas llamadas y luego traeré al equipo de limpieza De acuerdo Realmente te estás arriesgando Apoyando la barandilla de madera con los antebrazos miro el lago Normalmente es muy azul y claro Pero las nubes de arriba lo impiden El agua sigue siendo un estanque gris de pensamientos y recuerdos ilimitados Sigo mirando a un lado Esperando que ella esté ahí conmigo Pero cada vez que lo hago Ella no está Y cada vez Mi corazón duele intensamente No he hablado con nadie en absoluto desde que me dieron la noticia Ya no quiero ni hablar No hay razón para hacerlo Oigo unos pasos detrás de mí Y una mano se posa suavemente en mi hombro ¡Ey! La debo la cabeza para mirar a Julia Que lleva un traje negro Sin maquillaje Con los ojos rojos como si acabara de dejar de llorar Sin responder Vuelvo a mirar hacia el lago Se toma un momento para apoyarse en la barandilla conmigo Y contemplar el irónico escenario que tenemos delante Lo siento, Julia No empieces a disculparte ahora He escuchado eso todo el día Y viniendo de ti Solo lo hace peor No puedo evitarlo Creo que ahorita mismo pasamos a un timelapse Donde prácticamente Ashley se nos petateó Siempre me pregunté ¿De qué se murió Ashley? A ver si ahorita mismo contestamos nuestras dudas con esto Eras tan cercana a ella como yo Se ríe con tristeza Creo que te equivocas en eso Te quería con todo su corazón En el momento en el que te encontró Supo que ibas a ser una parte importante de su vida ¿Y qué yo era? Le causé mucho estrés y miseria ¡Ey! No digas cosas como esas Estás empezando a sonar como tu antiguo yo Cierto, disculpa Julia vuelve a acariciar mi hombro Pero luego se acerca y coloca su brazo sobre mi hombro Abrazándome ligeramente Este era su lugar favorito para estar Y es donde sabía que te encontraría Te trajo aquí varias veces que se sintió molesta por hacerlo ¿Qué? No empieces a decirme cosas como esas Sé que mi voz suena bien Pero intento desesperadamente ocultar mis emociones a Julia Y a la gente de alrededor ¿Se sintió molesta por traerme a este lugar? Siempre me ha gustado venir aquí Aunque no lo dijera Maldita sea Ashley Supongo que es parte Supongo que en parte es mi culpa Nunca te dije que me gustaba este lugar O incluso estar aquí contigo Pero maldita sea Disfruté cada minuto de estar cerca de ti ¿Por qué tenía que llegar a esto? ¿Me ayudaste a convertirme En quien soy hoy, Ashley? Me salvaste de mí mismo Cuando lo único que quería era morir Y abandonar este mundo Por supuesto Tus hermosos ojos azules vieron Más allá de mi odio Y resentimiento ¿Viste que había algo bueno en mí? Todavía no sé ni siquiera Si tengo eso en mí Ya que todo lo que hago Es seguir las órdenes que me dan Sin importar el costo La vida involucrada Esto me está afectando mucho Pero sé que a ti Te está afectando más ¿Quieres hablar de ello? No Creo que me voy a sentar aquí un rato Muy bien Julia me suelta de su brazo Y vuelve a su coche Si solo estuvieras aquí A mi lado Si solo pudiera decir Que lo siento por todo Por todo el infierno Que te hice pasar Por ser ignorante Por ser ignorante y combativo Todo el tiempo Si solo pudiera decir Gracias por todo Por lo mucho que Ayudaste a desarrollarme Desde tu propio cuidado Por lo mucho que te esforzaste En hacer De mí lo que soy Pero no pude decir Pero no pude decir esas cosas Perdí mi oportunidad Y no la volveré a tener No la volveré a tener Fayuri Necesito decirte algo Sé que la vida Ha sido dura para ti Y puede parecer Que nadie se preocupa O estás ahí para ti Pero Tú significaste mucho para mí Más de lo que nunca sabrás Estoy aquí para ti Y aunque el mismo cielo se cayera Estaría ante ti Lista Para protegerte Para guiarte Y para verte crecer Y desarrollarte Las nubes de arriba Comienzan a llorar sobre la tierra Casi como la propia cita Hubiera roto En el corazón de Dios Lo que quedaban a mi alrededor Ya han huido de la lluvia Hacia sus coches Y se han marcado Miro alrededor de la orilla del lago Y parece que soy el único que queda Normalmente la lluvia no me molesta Pero hoy es mucho más pesada Cada gota que me golpea Tiene un peso que no Hace más que aumentar La sensación inminente De que el mundo se me viene encima Eh El cielo se está cayendo Ashley Pero Tú no estás ante mí Estoy solo Y no sé qué hacer Al no poder mantener la fuerza En mis piernas Caigo de rodillas Y me inclino hacia el suelo Mis dos manos apoyan En la cubierta de madera Y me sostienen No llores, Faiuri No No llores Las lágrimas Empiezan a nublar Mi visión Mientras intento Desesperadamente Mantenerlas dentro Pero no importa Cuanto lo intente Las lágrimas caen Yo Yo Te extraño Ashley Hoy perdí más De lo que te puedes imaginar De arribo Mi cuerpo hacia arriba Y grito al cielo Tras mi estallido explosivo Vuelvo a lanzar las manos Al suelo Y empiezo a golpear El puño contra la cubierta Me permito No dudar más Empiezo a llorar Con fuerza Intento desesperadamente Que desaparezca Este dolor En mi corazón Pero no desaparece Por mucho que grite O llore De repente Siento que una mano Se apoya en mi hombro Me vuelvo Y miro la figura A través de mis lágrimas Faiuri Yola está detrás de mí Sorprendida Y también llorando Supongo que nunca pensó Que este estallido De emoción Saldría de mí No dice Nada más Después de pronunciar Mi nombre Se deja caer En el piso conmigo Y me rodea Con sus brazos Nos sentamos Y lloramos juntos Bajo la lluvia Durante un rato Un crujido De la madera Deteriorada De la cabaña Me despierta Sayori Ya no está apoyada Contra mí Sayori Parece que no está Conmigo Maldita sea Aquí me pongo en pie Y alguien atraviesa La entrada Y se dirige hacia mí Oh Faiuri ¿Dónde estabas? Tenía que ir al baño Pensé que te habían encontrado Me pasó las manos Por el cabello Aliviado Sayori Mira hacia un lado Avergonzada Hasta que se da cuenta De algo en mí ¿Estás bien? Parece que estabas llorando Oh Sí Estoy bien Me levanto Y me doy cuenta De que He estado llorando En sueños Rápidamente me limpio Las lágrimas Y miro Por la ventana Hacia el bosque De nuevo ¿Cuánto tiempo he dormido? Alrededor de una hora De acuerdo Déjame echar un vistazo Fuera un segundo Quédate aquí ¿De acuerdo? Sí Echo un vistazo A la zona Y trato de discernir Cualquier posible amenaza O señal de gente Y hasta ahora Todo parece claro Y tranquilo Pero está tan calmadamente Oscuro Que es difícil Distinguir mucho Incluso con mis ojos Acostumbrados a esto Va a ser Necesaria Una cuidadosa Navegación Para salir de aquí De forma rápida Y segura Mirando el cielo Puedo ver que se han formado Muchas nubes Sobre los árboles Limitando la cantidad De luz natural De la luna Me trae recuerdos De unos De mis exámenes finales Una sonrisa Extrañamente Mórbida Se forma En mi cara Al recordar Toda aquella prueba Sayori asoma La cabeza Por la ventana Y me mira Debería ser seguro Para nosotros Empezar a salir Haciendo un gesto Sayori Para que salga Esta sale Vacilante De la cabina Y mira a su alrededor Hace un poco de frío Aquí ¿No crees? Ahora que lo mencionas Está un poco fresco Oh bueno Eso significa Que no podemos Sentarnos aquí Y hablar más Tenemos que empezar A movernos ¿A dónde vamos A partir de aquí? Me pasó la mano derecha Por la barbilla Mientras pienso Y observo la zona Mi brazo izquierdo Sigue negándose A cooperar conmigo Plenamente Lleva bastante tiempo Dislocado Se está volviendo Un poco incómodo En este punto Ah Entonces si lo tenía Dislocado Ouch Y ya que no quiere Trabajar conmigo Podría tener Reajustarlo Te podría tener Que reajustarlo pronto En el caso De que nos metamos En una mala situación Tengo que ser capaz De luchar Tengo un golpe Con la derecha Bastante malo Pero no puedo Apuntar correctamente Mientras me muevo Con una mano Las cosas que se ven En las películas En las que la gente Puede correr Y disparar con precisión De francotirador Son una mierda Incluso caminando Y disparando Es difícil Dar en el blanco Con una sola mano En realidad Pensándolo bien Sayori Antes de irnos ¿Puedes revisar la cabina Por si hay algo Que pueda ser útil? Oh claro ¿Algo específico? Solo cualquier cosa En general Si no está roto O es un escombro Agárralo Está bien Sayori vuelve A desaparecer En la oscura cabaña Miro hacia el luminoso bosque Y empiezo a conjurar Un plan Sobre como Sayori Y yo podemos salir de aquí Aún así Si vamos a navegar Con éxito Por esta zona Con tantos hostiles dispersos Voy a necesitar Absolutamente El uso de mi brazo Y si banda Me cambié de ropa Así de rápido Así funciona la edición Banda Me acerco a mi hombro izquierdo Con la mano derecha Y palco lentamente La zona Para detectar los daños Por suerte La herida de bala Solo ha rozado la carne Sin embargo La fuerza del impacto A tan corta distancia Ha hecho que mi número Se salga de su órbita Un dolor agudo Me recorre todo el hombro Y el lado izquierdo Del cuello Cuando presiono Suavemente La articulación Con los dedos Necesito encontrar La nueva ubicación De mi cabeza humederal Tras unos segundos De insoportable búsqueda La encuentro alojada Contra la pequeña Y dura Apophysis Del acromión De mi escápula Mi brazo Está efectivamente Atascado Entre el labio De la articulación Y esta pieza De la escápula Impidiendo Cualquier movimiento Intento deslizar La mano A lo largo de la espalda Y agarrar la zona En cuestión Para empujarla Hacia adelante Pero no puedo Alcanzarla Desde un ángulo Para empujarla Hacia adelante Al intentar mover El húmero La única dirección En la que puedo Empujar por mí mismo Es hacia adentro Lo que resulta En una agonía absoluta Al sentir La cabeza Del húmero Chocando con el hueso Más pequeño He encontrado Algunas cosas Sayori Vuelve a la oscuridad De una vela blanca Sin encender En una mano Y una pequeña caja De plástico verde En la otra ¿Estás bien Sayori? Aquí viene esa cara Mientras realizaba Mi inspección Supongo que Hacía un gesto De dolor Y entrecerraba Los ojos Voy a necesitar Tu ayuda Con algo ¿Vale? ¿Cómo? Ahora mismo Oh, oh De acuerdo ¿Qué necesitas? Coloca con cuidado Los objetos En el suelo Y se acerca a mí Creo que me va a acomodar ¿Cuál es el brazo? A ver Eso no suena muy bien Pero haré lo que pueda Por ti Sayori Toca mi brazo izquierdo Sayori Quiero que sientas Dónde está la parte superior Del hueso de mi brazo Para que entiendas Dónde tiene que ir Se acerca tímidamente a mí Y extiende sus manos Sobre mi hombro Se ve Ve raro No se ve bien Y por eso Vamos a arreglarlo Ahora mismo Bien Aprieta en él Llena de incertidumbre Duda un segundo Y me mira la cara de reojo Luego presiona La articulación Con delicadeza Oh Eso no está bien Tu brazo Está un poco detrás De donde debería estar Eso es lo que significa Dislocado mujer Lo siento ¿Qué hago ahora? Agarra mis bíceps Con el brazo derecho Y mi antebrazo Con el izquierdo Sus manos agarran Los lugares indicados Ahora mi brazo Está detrás De donde debe estar ¿Verdad? Y un poco hacia arriba Un poco Bien Entonces Necesita Ir hacia abajo Y hacia adelante Para agarrar A arreglarlo Tira hacia abajo De mi bíceps Y tira hacia adelante De mi antebrazo Me agarra con fuerza El brazo Y lo aprieta Usando su peso Para tirar de él Hacia abajo Me pongo rígido Y mantengo una postura De lo más recta posible Para no moverme con ella La cabeza de mi húmero Comienza a alejarse Del pequeño hueso De la escápula Mis ojos se entresierran Al sentir Los pinchazos afiliados Como una aguja En mi hombro Ahora hacia adelante ¡Hazlo estallar! La oigo gemir Mientras utilizo Su mano izquierda Para llevar mi brazo Hacia adelante Arrastrando el húmero En la misma dirección Al cabo de unos segundos Siento un dolor Aún más agudo Y persistente Cuando la cabeza Se arrastra Por el borde De la articulación Del hombro Aún más agudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!